Betfair es la mayor empresa de apuestas con licencia en internet a nivel mundial y también una de las compañías con más éxito de Europa. Desde el año 2000 y gracias a su revolucionario método de apuestas de intercambio, la empresa ha crecido rápidamente y no ha dejado de añadir productos a su oferta como póker, casino, juegos y nuestra plataforma de apuestas financieras, Tradefair. El modelo de intercambio no podría existir sin internet y su capacidad de poner en contacto a usuarios de todo el mundo que comparten la pasión por las apuestas en cualquier deporte imaginable. El grupo Betfair está creciendo y ya cuenta con más de mil empleados en todo el mundo. La oficina central está ubicada en Hammesmith, Londres. El área de negocio internacional se controla desde Malta, desde donde también se da soporte en 17 idiomas al sitio web de Betfair.com. Además, en 2006 inauguramos el único mercado de intercambio de apuestas con licencia en Australia, aumentando así nuestro número de licencias a nivel mundial. Betfair planea continuar su expansión internacional gracias a la labor conjunta con los distintos gobiernos y autoridades legislativas en materia de deportes. El sitio web de Betfair es líder mundial en innovación y procesa diariamente 6 millones de transacciones, más que el conjunto de las bolsas europeas. Nuestra web recibe más de 4.000 millones de impresiones a la semana y cada año nuestros más de 2 millones de usuarios depositan por encima de 2.000 millones de libras en nuestro sistema financiero. En 2009, Betfair compró TVG, la empresa de apuestas por internet más grande de toda América, que ofrece sus servicios de televisión por cable en directo a más de 30 millones de hogares en todos los Estados Unidos. Betfair también es sinónimo de patrocinio y actualmente somos los patrocinadores oficiales de apuestas del Manchester United y de los vigentes campeones europeos, el FC Barcelona. Pero no nos limitamos al deporte rey. Nuestra amplia oferta incluye desde el críquet y el fútbol australiano hasta las carreras de caballos. Innovation, value, fairness, and integrity are Betfair's core principles. We apply those values in everything we do, whether it's our brand messaging, the products that we offer, or how we provide service to our customers. We will do those well, and doing them well makes us the betting platform for the internet. Innovation, value, fairness, and benefit. Agencia Horizon Innovation, value, fairness, and ability to be a better player. What about the future? One of them. Agencia Horizon Gamecoast Gamecoast Gamecoast